El grupo embotellador y minorista mexicano de refrescos Fomento Económico Mexicano, FEMSA, ofreció comprar al operador suizo de kioscos Valora, en una operación equivalente a 1.150 millones de dólares en efectivo. Una puerta de entrada a Europa, en palabras del director general de FEMSA, Daniel Rodríguez. La oferta de compra es el primer movimiento fuera de América Latina para FEMSA, que se encuentra entre los principales embotelladores de Coca-Cola del mundo, y cuyas tiendas de conveniencia OXXO son omnipresentes en México. La operación, equivalente a 273 dólares por acción de Valora, incluye planes para acelerar el crecimiento en Suiza, Alemania y otros países europeos. El Consejo de Valora ha recomendado que se acepte la oferta. Aún existe la posibilidad que la compañía suiza fuera un posible objetivo de adquisición para los principales minoristas comestibles suizos, Migros y COP, y no se debería excluir una contraoferta. Ante esta situación, el director general de FEMSA descartó elevar la oferta de la compañía para competir con una propuesta rival. Por su parte, los directivos de Valora dijeron que no habían hablado con ningún otro posible oferente, pero que estarían obligados a considerar cualquier contraoferta. FEMSA, que había realizado un agresivo plan de crecimiento de sus tiendas OXXO en Brasil, había estado buscando oportunidades en mercados maduros. También ha estudiado posibles adquisiciones en Estados Unidos, pero este mercado se ha vuelto muy caro. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.